La pasta es deliciosa, pero tiene gluten, azúcares y alto índice glucémico. Si eres alérgico a gluten, diabético, tienes sobrepeso o simplemente quieres comer más saludable, deberías evitar la pasta. Las alternativas son todas malas, la pasta sin gluten es espantosa, los diabéticos no pueden comer ninguna pasta y contar calorías es un verdadero suplicio. Hola, somos Ale y Miguel. Estamos muy contentos de que estés aquí y muy emocionados de compartir nuestro proyecto contigo. Somos los creadores del método Alephid que mucha gente sigue para controlar su grasa corporal con nutrición saludable. Estamos siempre buscando las mejores opciones nutricionales, para nosotros y nuestros seguidores. Descubrimos la pasta perfecta para celíacos, gente con sobrepeso, diabéticos... Para ti y nosotros. Nosotros llevamos meses comiendo esta pasta perfecta. Es tan buena y saludable que decidimos que debíamos compartirla con todos. Hemos llamado esta pasta perfecta 0-0. Porque tiene cero grasa. Cero gluten, cero cereales, cero azúcares, cero hidratos rápidos, cero sodio y mucha fibra. Queremos hacer que la pasta 0-0 sea tan popular como la pasta normal. Estudios médicos muestran que más fibra en la dieta puede bajar los niveles de colesterol y peso corporal. Y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. La pasta 0-0 tiene el tipo de fibra que hace esto muy bien. La fibra en la pasta 0-0 absorbe 50 veces su peso en agua. Esto la hace muy saciante. Lo que te ayuda a controlar tu peso corporal y niveles de grasa. Aunque no tengas sobrepeso, sufres alergia al gluten ni diabetes, deberías comer pasta 0-0 con frecuencia. Porque no comemos tanta fibra como deberíamos. Y la pasta 0-0 es una maravillosa manera de comer más fibra. Respaldando este proyecto puedes mejorar tu salud y ayudar a otros también. La cocina oriental conoce los beneficios para la salud de la fibra en la pasta 0-0 hace siglos. Aquí en Occidente, muy pocos conocen los secretos de este fabuloso alimento. Queremos cambiar esto y necesitamos tu ayuda para lograrlo. Con tu ayuda, celíacos y diabéticos encontrarán alegría en la comida de nuevo. Muchos perderán peso y muchos más evitarán aumentar. Y todos añadiremos más fibra a nuestra dieta. La pasta 0-0 es buena para todos. Pero las pocas marcas que encontramos son muy costosas. La solución es una comunidad de consumo para comprar juntos cantidades mayores directamente a los agricultores. Así, reducimos los costes de producción y distribución de este increíble alimento. Asegurando la mejor calidad. Como parte de nuestro proyecto, serás de los primeros en disfrutar la pasta 0-0 a un precio especial. Selecciona las mejores recompensas y descubre la increíble pasta 0-0. Sabemos que te gustará tanto que compartirás este proyecto con otros. Y eso es maravilloso. Cuantos más seamos, mejor será nuestro mundo. Ahora, escoge tus recompensas y prepárate para disfrutar de la pasta 0-0. ¡Muchas gracias!